...del senador don Sergio Ramos a costa del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra su señoría. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, qué casualidad que justo dos días después del registro de esta pregunta autoriza usted a 30 laboratorios más para hacer pruebas PCR. Llevamos un mes y medio con tan solo 24. Y ahora que el Partido Popular le pone a usted en órbita es cuando autorizan a 30 más. Lo que demuestra que Pedro Sánchez no tiene ni plan A ni plan B. Y por eso le formulo la pregunta que figura en el orden del día. Tiene la palabra el señor ministro de Ciencia e Innovación. Gracias, presidenta. Muchas gracias por su pregunta, señoría. Qué bueno que está aquí en el panel. Los investigadores españoles siguen trabajando intensamente frente a la pandemia en el COVID-19. Desde el principio hemos impulsado los centros de ciencia y tecnología que investigan en esta enfermedad con financiación extraordinaria y medidas administrativas que simplifican los trámites. Y en todo momento han estado reconocidos como infraestructuras y personal esencial por el Gobierno. Más allá de la COVID-19, la intención del ministerio ha sido que todas las investigaciones continúen en la medida de lo posible. Y así se lo muestra a los directores de los centros. En todos ellos, y de acuerdo con los trabajadores y pensando en su seguridad, se ha buscado la mejor forma de continuar la actividad de los laboratorios teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias. Gracias, señor ministro. Tiene la palabra su señoría. Pues gracias, señora presidenta. Señor ministro, ¿no le parecen a usted importantes los investigadores que luchan contra el cáncer, contra el Alzheimer, contra el ictus? ¿Por qué debe ser que no? Porque a todos ellos usted los lleva teniendo confinados casi 50 días en casa. Y todo porque a su Gobierno esta profesión no les pareció esencial en el Real Decreto. Y si ellos no son esenciales, señor ministro, usted es un ministro de ciencia ficción. Dijo usted recientemente que esta crisis es mundial y que están tratando de resolverla poniendo todos los medios a su alcance. Míreme a la cara. Esto es sencillamente mentira. Ustedes no han autorizado hasta ahora solamente a 24 laboratorios para trabajar contra el COVID-19. Muchos menos que la media europea. Ustedes han confinado a miles de investigadores que se han ofrecido a trabajar para el Gobierno, trabajar para el Gobierno, y ustedes han ignorado ese ofrecimiento. Señor ministro, deje trabajar hoy ya a los más de 80.000 investigadores que lo están deseando, que están deseando ayudar al Gobierno. Y deje de prometer vacunas para finales de abril, porque ya estamos en el mes de mayo, señor ministro. Han perdido ustedes un mes y medio para fabricar test. Un mes y medio. Que es lo único que usted debería de haber prometido. Test masivos para toda la población. Ya lo dijo la OMS. Test, test, test. España tiene la capacidad, señor ministro, de estar haciendo millones de PCR al mes en laboratorios públicos que usted decidió cerrar, señor ministro. Y, por favor, no mienta cuando ha dicho recientemente que España no tenía un plan redactado contra pandemia, señor ministro. Pregúntele a Pedro Sánchez por el plan de seguridad nacional que el Partido Popular Mariano Rajoy dejó aprobado seis meses antes de abandonar el Gobierno y ustedes no han desarrollado. O el plan aprobado en 2005 para pandemias de origen respiratorio, que yo creo que usted ni siquiera se ha leído en el 2005 por el Partido Socialista. Señor ministro, hágale un favor a su carrera profesional. Hágale un favor. No sea cómplice de este desastre y abandone ya la nave de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, señor ministro. Gracias, señoría. Tiene la palabra el señor ministro. Bueno, muchas gracias. No me da tiempo, por supuesto, a rebatir todas las incorrecciones factuales. Así que es muy difícil, la verdad, que en dos minutos hacer todo esto, habiendo tantas. Entonces, señor Ramos, a España creo que ha hecho una inversión fuerte en ciencia para COVID-19 con un fondo adicional. Hemos aprobado 80 importantes proyectos de cuantía total comparable o mayor que países de nuestro nivel y más rápido que muchos de ellos. Hemos hecho también todo lo posible para que ningún proyecto se paralizase y perdiera sus objetivos. Hemos aprobado la prórroga de contratos temporales del personal investigador durante el estado de alarma. En cuanto a la gente que trabaja en otras cosas que no son COVID-19, le voy a poner dos ejemplos. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que visité ayer mismo, ha continuado sus investigaciones, por supuesto, con personal reducido para mantener recomendaciones sanitarias. Cada grupo de investigaciones ha mantenido sus trabajos con dos personas, aunque sea un quinto en total, y han seguido trabajando. En cambio, los trabajos de los buques oceanográficos, lógicamente, no ha habido forma de continuarlos a corto plazo. Estamos trabajando para ellos en un protocolo de medidas especiales que permita pronto retomar su actividad. Señorías, no tengo ninguna duda de que la ciencia es la solución, como se ha demostrado durante esta crisis, tanto desde el punto de vista sanitario como económico, a medio y largo plazo. Me alegro de que desde todas las opciones políticas se apoye la ciencia y a los investigadores. Espero que esto sea la tónica a partir de ahora y podamos construir sobre ella. Gracias, señor ministro.